Primero, un gusto saludarlos a todos, buenas noches. Es tan maravilloso este fútbol que muchísimas veces nosotros intentamos planificar en detalles lo que puede llegar a pasar. Hay imprevistos que aparecen como una expulsión tan lembrana, en el cual no modifica solamente lo que teníamos imaginado para un desarrollo de partidos. Cabe destacar hoy, dentro de nuestra ideología, porque siempre salimos a ganar con el desarrollo después de esa expulsión, con el desarrollo ya vivido y acontecido, hay que destacar el grandísimo esfuerzo que hicieron los jugadores. Fue el tercer partido en la semana, en siete días, creo que terminó siendo después de la expulsión con la adicional del primer tiempo, con el segundo más de 100 minutos, con un jugador menos, y si bien por ahí el rival manejó con comodidad en cierta parte del campo la pelota, creo que nos supimos en muchas situaciones y en contra. Entonces hay mucho para resaltar, el mejor es la residencia del norte, que muchas veces nos va a venir bien, o sea, lo vamos a necesitar en muchas oportunidades para hacernos un equipo ordenado, compacto, al cual a lo que ahora les cueste muchísimo generar las situaciones o hacernos goles. Así que, de mis cuatro partidos anteriores nos habían convertido en tres, hoy con un hombre menos, una de 100 minutos nos lo hayan convertido, por lo menos el señor Toros. Ser hipócrita y vamos a reconocer que nuestro plantel en cuanto a jerarquía es un granísimo equipo, un equipo para ser protagonista, por eso utilizamos mucho esa palabra, porque además es el deseo de la institución y el deseo mío también como entrenador. Pero aunque las adversidades que tuvimos en estos dos partidos de local, la semana donde el rival del partido pasado se nos veía puesto, los cuales 2-1 por delante, en el segundo tiempo, bueno, otra vez, el equipo ahí sacó un esfuerzo mental, porque puede haber terminado de otra manera, y al contrario, en un momento de dificultades, doblegaron los esfuerzos, se terminó ganando ese partido hoy, el imprevisto lo acabo de decir, esa tarjeta roja muy temprana, bueno, que quita quizás el protagonismo que necesitas para poder ser superior al rival. Nos sirvió desde muchas áreas, desde muchos aspectos que son importantes del fútbol, pensando en el objetivo principal, que no nos vamos a bajar de ese objetivo, que es llegar bien a la divisa y terminar siendo la divisa un equipo extremadamente difícil para los rivales. Y hoy, una demostración para los jugadores, que cuando no podés tener el control del partido, desde el orden, podés ser un equipo difícil. Bueno, primero paso a paso, y partido a partido, o día a día, porque esta profesión hay que vivirla así, tantísimos imprevistos, condicionados, como acciones como la de hoy, que te ponen para bien o para mal, dificultades a favor o en contra. Bueno, entonces, primero, a preparar el próximo partido, ojalá el Raseo siga siendo el mejor equipo de visitantes. Tenemos que corregir lo que viene siendo estadísticamente acá, cuando pongamos nuestro estadio, porque debería ser una gran fortaleza, este estadio que es maravilloso y con nuestra gesta, y vamos a decir mucho y nos piden mejorar eso. El mejorar eso, el clásico, todavía está bastante lejano. Tenemos dos partidos, el primero, de Liga, después una pausa del ficha FIFA, y después también hay una pistola subprevia, con el rival, con el rival de la ciudad, pero no nos pasamos muchísimo más allá, que el próximo partido tuvimos algunos imprevistos, como la lesión de Estefan Medina, la expulsión de Germán, la expulsión de Sebastián, pero tú continuo, no es un acto de indisciplina. Para mí la disciplina pasa por otro lado, con respeto, por el compromiso, por el rendimiento, obviamente, por ser puntual, por ser dedicado, pero con la profesión. Germán es un grandísimo profesional, al igual que Germán, nosotros queremos agresividad, bueno, para defender bien, para ser compacto, para ser un equipo que intimida, oscura la que sea de salud, pero ni Germán quiso dañar, ni Sebastián tampoco. Cosas del fútbol. No, se dio cuenta que no hicimos cambios en el primer tiempo, porque entendíamos que acomodándonos bien, íbamos a igualdad, íbamos a generar la igualdad numérica que queríamos a la hora de defendernos, y después a la hora de atacar, cuando el rival tenía la pelota, nosotros presionábamos con dos, con Jordi, y comprando a los tres centrales, entonces esperábamos que la pelota lateralice para después ir, en el centro con Sergio y con Fidel hacíamos paridad numérica, y nos movíamos al costado, sin ninguna dificultad, con Nelson Gutiérrez y con Lucas Urcampo, que hoy tenía que hacer un esfuerzo mayor al acostumbrado, a la hora de los retrocesos, y después teníamos tres centrales, porque Jorge se acomodó de central para ayudarnos ahí, lo mismo que queríamos hacer con pelota, ni Sebastián y yo con tres, donde ellos presionaban con tres, con Fidel y con Sergio viniendo a buscar, abriendo con Guti, con Gutiérrez, perdón, y con Oliver, sosteníamos a los cinco, y queríamos encontrar un poco a Jorge, por el momento lo encontramos, por el momento se notó el desgaste que teníamos que hacer sin la pelota, bueno, tuvimos algunas acciones buenas donde nos pusimos a asociar, y donde nos terminó faltando precisión en el último pase para generar un poco más, pero repito que hay mucho para revisar entre nosotros, sobre todo la línea de efectivo en el último, en la última zona del campo donde defendimos muy bien, y bueno, desde ahí no tenemos que hacer un equipo sólido. Sí, bueno, primero, por respecto a Sebastián, con la impotencia normal de un jugador que arranca el titular y que desde que forma muy temprana tiene que abandonar el campo y dejar a los compañeros con un hombre más, pero repito que Sebastián es un chico muy disciplinado, muy responsable, que se entrenan muy bien, y que lo venían haciendo bien desde que apareció en el once titular. Con respecto a a lo que pasaba desde mi llegada hacia atrás, no me compete hablar de lo que había pasado acá en el estadio. Creo que con Toluca jugamos bien, lo dije, en mi manera de entender el juego hemos generado muchísimo arriba del poco y nos ganaron, pero entiendo que de esa manera de llevar adelante un desarrollo del partido vas a ganar más que lo que vas a perder. Después ganamos el otro día y bueno, otra vez, siempre he visto, hay que nombrar, no es una excusa, pero hay que nombrarlo, yo jugamos 100 minutos, 100 minutos, 102 minutos, creo neto, con un jugador menos. Resaltemos lo positivo que es el haber decidido bien, el haber tenido la resiliencia y el valor del esfuerzo a la hora de defenderse, porque normalmente el jugador de Lunderrey está acostumbrado a ser dominante. Hoy tuvimos que ceder gran parte del campo por esa inferioridad novenida, pero después decidimos muy bien en rival casi no nos ganaron. Primero, empiezo respondiéndote la última, hoy decido cómo se habían juntado el partido en siete días, creo que tenemos un planteo muy rico para poder dar algunas notaciones y hoy empezaron cinco de los diez jugadores de campo que creo que estaban más frescos que los que habían jugado en los dos partidos anteriores. Víctor Munkumán entró prácticamente en el antretiempo, antes del antretiempo por la elección de Estefan Medina, o sea, no venía cansado. Fidel Ambrís no venía cansado, Jordi Cortizo no venía cansado, Lucas Ocampo lo mismo y Brandon Vázquez había jugado por el cinco minutos. Teníamos cinco jugadores de los diez preparados bien para competir. No fue por una decisión, no fue por rendimiento, perdón, fue por una decisión mía de querer poner gente más fresca porque no se habían cumplido ni siquiera 72 horas del partido del partido anterior. Así que, bueno, tengo un plantel muy rico del cual estoy muy orgulloso por la manera en la cual trabajan, se entrenan y a partir de eso puedo tomar diferentes diferentes decisiones. Pero de a poquito nos vamos nos vamos acercando. Había que empezar a ser un equipo sólido porque veníamos de tres jornadas donde me habían convertido desde a dos. Creo que hoy lo que me pone contento es justamente eso, que hemos defendido bien en la gran mayoría de las acciones del rival con un jugador y muchísimo tiempo. Entonces, si los jugadores entienden que desde ahí nos vamos a hacer jugar de sólidos porque hay un potencial de la ofensiva muy, muy grande dentro del plantel. Bueno, si somos sólidos todos los partidos como los fuimos hoy a la hora de defender, pero a lo mejor eso pasa también por lo que hablaba el día por lo mental. El agar digamos de menos saber que tener que desplegar esfuerzo y por ahí respetar el orden y estar compacto. Hoy el equipo de ese lado fue muy disciplinado. ¿En los pastos más volúmenos que hicimos? Sí, claro. Yo quiero un equipo que genere tantísimas situaciones, pero fíjense cuando generamos tantísimas por parte de este deporte ni siquiera llegamos al Toluca. O sea, vamos a poder ser un equipo que genere tantísimo, pero arrancando desde el orden del tercero. Bueno, no tengo nada personal porque desean ganar de forma diferente como lo deseo cada partido. mi responsabilidad es preparar muy bien al equipo, independientemente de quien sea el entrenador de turno rival. Entonces, nos debemos hacer una buena semana para llegar bien a un partido que va a ser difícil, pero tenemos solamente a partir de ahora una recuperación de una semana por delante muy buena. no tengo duda que los jugadores han entendido la victoria después de lo que hablamos post-partido, del partido anterior más este, el grupo va a salir fortalecido. Así que nos espera una semana importante para preparar el próximo triunfo porque a eso vamos a ir. En el Tragán. Gracias. Gracias.